Amigos de Record TV, estamos en León y vine a visitar a Martín Bravo, así que no se vayan. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Cuéntame, ¿qué te ha gustado en León? Bien, la verdad que bien, estoy muy contento, feliz de haber llegado a León y bueno, adaptarme cada vez mejor y bueno, lo importante es que estoy muy bien y tranquilo. ¿Hasta ahora qué es lo que más te ha gustado de la ciudad? La tranquilidad, la verdad que en León es muy tranquilo y bueno, está más en corto todo que en México, así que la verdad eso es sin pagar. ¿Qué extrañas de Puma? Incluso sus compañeros, la institución, la char, todo eso sí se extraña mucho. Si tuvieras estudiado en la UNAM, ¿qué carrera hubiera sido? Yo creo que Administración de Empresas es una cosa que me ha gustado y a lo mejor la haga, no la estudié, pero me gustaría mucho. ¿Llevas siete años? Siete, ya sí. ¿Hasta ahora cuáles son tus platillos favorables? Tengo muchos, pero bueno, lo principal son los tacos, el pozole también me gusta mucho, son los dos que más me gustan, pero también he comido muchas otras cosas. ¿Sabes cocinar? Muy poco, la verdad, se lo hicieron muy poquito, no cocinan mucho, en mis tiempos de solteros sí hacía algunos platillos, pero ya casi nada. ¿Y de Argentina, sabes algún platillo? La Argentina, bueno sí, siempre el asado, el que está ahí, ese sí es infaltable, y bueno, después obviamente, no sé, fideos, miranesa, todas esas cosas que son bastante rápidas, nada más. De todos los estadios que has conocido en México, ¿cuál es tu forma? Pues el Azteca, por su historia, por los juegos que han pasado por ahí, bueno, también por la magnitud, ¿no? Por lo que es el inmueble, la verdad que es muy hermoso. Oye, yo tengo una duda, ¿por qué te diste un plato? Sí, sí, la gente me ha preguntado, porque bueno, cuando empecé el plantel profesional era más chiquitito, de estatura, y también era muy rápido, entonces me quedo, un compañero de ahí me puso así, y ya me quedo obviamente en la Juego de la Rata. Sí, ¿qué extrañas de Argentina después de tantos tiempos? Pues la ciudad donde nací, San Mateo, se extraña mucho, la familia, también, bueno, la jovía de mis papás, hermanos, los sobrinos, que en el país no tengo la posibilidad de verlos mucho, entonces sí, eso se extraña bastante. Si pudieras presumir algo de tu país, ¿qué sería? Pues la Argentina, pues es, hay muchas cosas lindas, el sur del país, Bariloche, San Juan, Mendoza, que son las provincias del vino, Santa Fe mismo, tiene muchas cosas lindas, ahí por todo el país hay muchas provincias donde hay cosas lindas. Finalmente, ahora como mexicano, ¿qué podrías presumir de México? Ah, de México muchas cosas también, sí, claro, la cultura, las aztecas, las pirámides, las playas, hay muchas cosas también de México que son obviamente muy hermosas. Gracias Martín por esta entrevista, un gusto platicando contigo. Bueno, gracias a ti, y aprovecho para saludar a toda la gente de León, mandarle un saludo y un abrazo grande. Gracias.